Francisco Morazán fue un prócer hondureño que dejó una huella indeleble en la historia de Centroamérica. Destacó por su ferviente defensa de la unidad centroamericana, siendo presidente de varios países de la región. Sin duda, su legado como símbolo de la República de Centroamérica perdura hasta nuestros días. En el siglo XIX, Francisco Morazán soñaba y luchaba por unir Centroamérica en una sola nación, y luchaba por ver nuestra región llena de paz, libertad, democracia y desarrollo. Honduras vio nacer a Morazán el 3 de octubre de 1792, un hombre que fue presidente del país en varias ocasiones y que hoy en día representa la historia de varios países. Para nosotros Morazán es el centroamericano más ilustre de todos los tiempos, es el orgullo y es la memoria histórica. Los hondureños debemos de conocer que Morazán fue nueve veces presidente. Imagínense que fue tres veces presidente de Honduras, tres de El Salvador, dos de Centroamérica y una vez presidente de Costa Rica. Nadie ha llegado más lejos que él. Sin embargo, Francisco Morazán no fue el único hondureño que fue presidente de varios países centroamericanos. José Trinidad Cabañas y Juan Lindo fueron jefe de Estado de Honduras y El Salvador. José Cecilio del Valle, quien fue presidente de Centroamérica en dos ocasiones. Dionisio de Herrera también llevó el máximo cargo público de su país de origen, El Salvador y Nicaragua, todos ellos de nacionalidad hondureña. Es el orgullo de los hondureños y los centroamericanos, un orgullo que lo pasearon por toda Centroamérica porque Honduras, entre 1824 y 1842, fue el primer país de Centroamérica, le dio lo mejor a Centroamérica. Creía firmemente en la idea de que la unión de los países centroamericanos fortalecería su posición frente a otras potencias y promovería el desarrollo conjunto de la región. A pesar de sus esfuerzos, el sueño de Morazán, de una Centroamérica unida, enfrentó desafíos y oposición interna, así como intervenciones extranjeras. A pesar de no lograr la unión centroamericana a largo plazo, el legado de Morazán como visionario y defensor de la integración regional sigue siendo relevante en la historia centroamericana. Los diferentes próceres hondureños también lucharon por una sola nación, representando diferentes países para promocionar la unión, sueños que quedaron en luchas y que hoy cada país es libre e independiente. Desde Honduras, para el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, informó Andrea Torres, TSTVE.